Hola, hola mis amigos, aquí estamos de nuevamente en el autobús, camino al centro de Los Ángeles, en el bus número 10. Vamos a subir por la calle Tempo. No, es que estoy loca. Miren que bonito. Ya subimos, ya estamos en la calle Tempo. Miren que precioso. Aquí continuamos. Vamos sobre la calle Tempo. Para el centro de Los Ángeles. Mira que bonita. Miren que bonito. Miren que bonito. Los vecindarios. Alrededor de Los Ángeles para que puedan ver. Aquí vamos, aquí vamos. Mostrándoles la final de los cárceles. Aquí continuamos, mis amigos. Saludos, saludos. Saludos hasta el Cantón Olomega, a mi familia Márquez, a mis primas Márquez, y apellido Márquez, de allá de Olomega. Y también saludos a mi amiga María Villarreal, hasta Monterrey, México. Y saludos también para Rosita, para Rosita Rodríguez, hasta Colombia. Gracias, Rosita, por ver mi video. Mira el vendedor de fruta. Vendedores de fruta. Aquí continuamos, sobre la calle Tempo. Aquí continuamos, sobre la calle Tempo. Continuamos, en una calle. Vamos, sobre la calle Tempo, señores. Aquí, en Los Ángeles, California. Los alrededores del centro. Los alrededores, un día cotidiano, en Los Ángeles, California. Aquí continuamos, a los que conocen, de la Vermont, para el centro, sobre la calle Tempo. Aquí, les seguimos. Aquí, les seguimos. Aquí va despacio, hay tráfico. Aquí va despacio, el autobús. Amigos, amigos, aquí, si les gustan mis videos, amigos. Suscríbanse, denme un like, compartan mis videos. Aquí, vamos a cruzar por la calle Alvarado y la Tempo. Aquí, estamos en el Parado y la Tempo. Y de aquí vamos, aquí continuamos. Aquí vamos, amigos, aquí vamos, miren, qué hermosos, qué hermosos paisajes. Aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos, continuamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Acá hay esencia Aquí continuamos Mira el caro borado No sé si ve cómo ser el reflejo Aquí está por acá Gracias por ver el video. Vamos. 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo